¡Suscríbete al canal! Y que me ayude a poder hacer un programa que quede para siempre. Son esos programas, por eso es maravilloso también ir en vivo, ¿no? Y estar acá, decís, gracias que la vida me da la posibilidad de estar con esta gente y estar haciendo este programa que no tengo dudas va a quedar para la memoria en la televisión. Yo quiero hacer un programa que sirva para las escuelas hoy. Quiero hacer un programa que sirva para los chicos, quiero hacer un programa que sirva para los que tengan ganas de grabarlo y verlo en un tiempo. Y tiene que ver con esto, siendo las 11 y 13 minutos de la noche, mientras vemos imágenes, seguramente el programa va a transitar por momentos de dramatismo, por momentos de mucha emoción, pero sin ninguna duda es un intento de conocer un poco más, de homenajearlos. ¿Por qué no decirlo? Hasta como muchas veces decimos en el mundo del espectáculo, cholulearlos un poco más, porque una cosa es leerlos y otra cosa es hablar con ellos y tenerlos aquí cara a cara. Eso que ustedes ven son muchos de los muchachos que están en un minutito charlando con nosotros, charlando para ustedes. Hace 30 años se daba esta contienda, se daba esta gesta, se daba este hecho absolutamente heroico y gracias a Dios, o a quien ustedes quieran agradecerle, la Argentina decidió comenzar a reconocerlos, comenzar a tenerlos entre nosotros. Ningún país que se precie de tal, deja de reconocer a sus héroes en las guerras. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Recorran el país que recorran, se van a reconocer a sus héroes, aquellos que dieron la piel por la patria. Miren esos rostros, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Se ven ustedes? ¿Viene un hijo? ¿Viene un hermano? ¿Viene un padre? Bueno, reitero, es una noche que si Dios quiere, nos va a significar, ¿por qué no quedan en la historia con este programa? ¿Quedan en la historia de este programa? Yo confío que vamos a sacar un buen programa adelante. La primera imagen del piso no va a ser un rostro. Cuando quiera Jorgito Torelli, va a ser una cruz, va a ser una condecoración. Esa es la primera imagen con la que yo quería quedarme. Dejá ahí esa imagen, eso es lo que yo quiero. Ese es el pecho de Poltronieri. Esa es una cruz al valor. Señor, eso que estás viendo no lo ganás en una cancha de fútbol, ni lo ganás en un partido de tenis, ni lo ganás cumpliendo horas de laburo. Eso que estás viendo ahí te lo dan solamente si tenés muchos testículos y si tenés mucho amor por la patria y por la gente que está a tu alrededor. Esa es una medalla o una condecoración al valor heroico en el frente, en una batalla. Esa cruz que ves con el escudo nacional. Solamente un soldado la tiene. El resto son oficiales o gente con grado militar. Un solo soldado la tiene en la historia militar argentina. Y es Poltronieri, uno de los tantos héroes que tenemos acá. Yo quería arrancar desde esa medalla porque me parece que es significativa. Ya cuando la cámara se abra, van a encontrarse con un montón de rostros, de amigos, de héroes, familiares, gente que está afuera, en una noche realmente especial. Bueno, yo les quiero agradecer y creo primero que deberíamos aplaudirlos a los muchachos que están acá con nosotros. A mi derecha, estoy bien rodeado porque tengo dos amigos. Mirá, a Tríez lo vi una vez en mi vida, pero generé una energía muy especial. Y a mi derecha, Casanceu, que creo que tuvo el viernes una reivindicación. El viernes, Nicolás Casanceu tuvo una reivindicación. Ante tanto pelotudo que dice cosas sin saber, este tipo también se comió la desmalvinización. Se tuvo que ir a vivir afuera, se tuvo que ir a buscar laburo a Estados Unidos, porque alguien hizo correr la bola que le vendía a los cigarrillos a los soldados. Una absoluta taradez, una pavada. Él tiene una gran relación con aquellos que estuvieron en el frente de batalla. Por eso me encanta que también esté acá. Nico, yo te voy a necesitar para poder charlar con ellos, con estos héroes. Esteban, ¿cómo te va? Un placer. Un placer. Empezamos a... Quiero que cada uno se presente. Quiero que me cuenten cada uno su nombre, su apellido, de dónde vienen y dónde estuvieron. Después empezamos con las historias y con los tapes. Tenemos imágenes, tenemos recuerdos. Comienzo por vos. Te voy a tutear, los tuteo a todos. Por supuesto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarme. Soy Esteban Lamadrid. Coronel. Coronel del Ejército Argentino. Hasta dentro de pocos días, director del Centro de Estrés Potraumático del Ejército. Sí. Y a partir del día 9, director del Centro de Salud de las Fuerzas Armadas. Para veteranos de guerra. ¿Dónde estuviste allá? En Malvinas, estuve en los combates de Monte Dos Hermanas y Monte Tampdown. Bueno, ¿y nos vas a contar tus historias? ¿Nos vas a contar historias de amigos? Te voy a contar las historias de mis hermanos de la guerra. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Quién tal? ¿Cómo estás? Marcelo de Isulo. Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Bueno, estuve junto con Esteban Lamadrid los 74 días en las Islas. ¿74 días? Junto con él, el primer día que salimos del regimiento. ¿Desde el primer día? Desde el primer día, compartimos los 74 días con él. ¿Vos fuiste como soldado? Fui como soldado, sí. ¿Y vos que eras subteniente, que eras allí? Yo era cadete de cuarto año del colegio militar y fuimos movilizados a la guerra. Y de los que estamos acá estuve con Oscar Poltroñeri y con Marcelo de Isulo, que eran de mi sección. Ledesma, ¿cómo andas querido? De la Carlota, hablamos el viernes con Casanceu. Ya les voy tirando el primer dato de él, del Carlotense. Ese rostro que ustedes ven, abatió al jefe de paracaidistas británicos. ¿A quién abatió Ledesma? Al teniente coronel Herbert Jones. El tipo mítico por su valor, amado por sus soldados, legendario tipo que los ingleses lloraron mares de lágrimas cuando Ledesma lo abatió. Ese es el rostro de Ledesma, poeta, un tipo macanudo, con el cual hablamos. Bueno, presentate, contanos un poco, contanos a la gente quién sos. Soy Oscar Ledesma, vengo de la Carlota, provincia de Córdoba. Estuve con el regimiento 25 de infantería en la zona de Darwin Wood Green. Y estuve en el combate de Darwin el 28 de mayo de 1982. Ha generado un revuelo, me dijiste, ¿no? En la Carlota. Bueno, ya siempre. Está todo convulsionado. Está todo convulsionado. Está todo convulsionado, pero bien, incluso, no sé si es pertinente, te traigo un presente. Sí, querido. Para vos, del interés municipal. Es increíble porque ellos que son, realmente nosotros tenemos que hacer los regalos a ellos. Hay un montón de, uy, hay un montón de presentes, no importa, esto se dobla, el tiempo es lo más importante. Acá, miren el presente de Ledesma, hermoso, y gracias a la gente de la Carlota que debe estar viendo. También es homenajero un poco cada uno de los lugares que nos dieron nuestros héroes. Bueno, gracias, Coquito. Qué tal la vida. Víctor, ¿cómo estás, querido? Qué tal la vida. Contame un poquito de tu vida, presentate a la gente, contame tu nombre, tu apellido y qué hiciste. Soy soldado clase 63, soy uno de los más jovencitos del batallón comando, de la compañía 12,7. Sí. Combatí en frente a Puerto Argentino, con la compañía 12,7 antiaérea y entré en combate cuerpo a cuerpo la última noche. Vos estuviste cuerpo a cuerpo con los ingleses. Ojo, cuerpo a cuerpo no significa contacto físico, ¿no? Sí. Es decir, yo al alcance del arma de ellos y yo al alcance del arma mía. 300 metros, aproximadamente. A 300 metros. Bueno, vayan sabiendo la noche que tenemos, ¿no? Bueno, Esteban Tríez, a mi izquierda, y una historia de amistad absoluta. ¿Ustedes creen que las historias de amistad solamente están en las películas? No, están acá las historias de amistad. Además es una película. A su izquierda, a la izquierda de Tríez, está Villegas. El sargento Villegas ya no es sargento. Una historia de tanta hombría y de tanta amistad que es esas historias para emocionarse. ¿Cómo te va, Esteban? Vale, un placer poder compartir esta mesa y con toda esta gente que está acá. ¿Nos podés dar un adelanto? Ahora Villegas se va a presentar, pero un adelanto de dónde estuviste vos y la historia que te une con Villegas. Nosotros pertenecíamos a la compañía A, el Regimiento 3 de Infantería de la Tablada. Y los últimos tres días de combate nos desplazamos a Thumbledon, entrando en combate en la noche del 13 de junio en Willis Ridge. Donde cae abatido con dos tiros certeros en el cuerpo y en la muñeca el Manu Villegas, que es mi hermano de la vida. El Manu Villegas, que está acá, y ya lo pueden ver en primer plano, recibe dos disparos y uno en la mano. Y queda en la línea de fuego de Esteban Tríez y los ingleses. Entonces, él decía, seguí tirando, sigan tirando. Entonces, Esteban, vos le decías, no, ¿cómo voy a seguir tirando? Estás en la línea de fuego vos. Y él decía, sigan tirando, carajo. Sigan tirando o no levanten la cabeza. Y cuando desobedece, desobedezco la orden que me da, dice, bueno, entonces tiro yo. Y estirando la mano para agarrar nuevamente el fusil, el inglés le pega justo un tiro en la muñeca. ¿Cómo te va, Villegas? ¿Qué tal? No sabés qué orgullo tenerlos a todos, hermano, tenerte a vos también acá. ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias a Dios. Te agradezco la invitación. En estos momentos que cumpliendo los 30 años estamos sufriendo, seguimos con la desmalvinización, lamentablemente. Así que es un placer poder tener estos cuadros de hermandad que se formó entre soldados y oficiales, soldados y suboficiales, que fue la mayoría de lo que pasó en Malvinas. Soldados que arriesgaron la vida por su sargento en este caso, soldados que arriesgaron la vida por otro soldado, cabos, cabos primero, que arriesgaron la vida por sus soldados también. Fue la mayoría de eso. Y es una pena que una causa tan novia la estén bastardeando con basura y nada más que basura y rescatando y buscando basura para sacarla arriba. Y la memoria de nuestros soldados, de nuestros caídos, no se merece ser bastardeado de esta manera. Los familiares de esa gente, que ya bastante dolor tienen, no se merece que lo sigan bastardeando. Así que gracias por permitir un programa de este que a nosotros, a mí particularmente, me llene el alma. Bueno, a nosotros nos llena el alma y vamos a, recién empezamos, lo estoy presentando. ¿No saben? Es una noche, podríamos estar hasta las 5 de la mañana, o sea, porque recién en la presentación me emociona solamente estar acá. Nico me da una mano, por supuesto. Bueno, Poltro. Recién veíamos la cruz en el pecho. ¿Podés ponerle otra vez la imagen de la cruz, Torito? Perdóname que te moleste tanto. Esa es una cruz que tiene solamente un soldado en la historia militar argentina. Es una cruz al valor heroico en combate. Es la cruz de la nación argentina. Poltro se quedó solo con una ametralladora, con una mag, tirándole a los ingleses, y después se replegó tirándole con una pistola. Es más, los ingleses pensaron que había varios, pero estaba solamente él. Entonces, ese es el pecho de un héroe. Y hay una película, como varios de los muchachos tienen películas hechas, vamos a ver unas imágenes en un rato. ¿Cómo te va, Poltro? Bien, buenas noches. ¿Cómo te va el poltronier y nos vamos a contar a la gente? ¿Cómo estás, hermano? Eh, bien, y gracias por invitarme al programa de usted acá, y bueno. ¿Qué edad tenías, Poltro, ya? Tenía 18 años. ¿Y te quedaste solo con una ametralladora? Sí. ¿Sin miedo? El miedo, cuando las papas queman, vos ves que te matan a un compañero o haces cualquier cosa. Hacés cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. ¿Y te habían matado a un compañero al lado, puede ser, a Ramón, mirá? No, el Uberger. Ah, el Uberger. Y aparte ya habían matado a uno ya anterior, ya hacía un rato, o un rato antes, y había perdido la vida a uno de otros compañeros míos, que se llamaba Juane, y había perdido las dos tapas de la rodilla limpita. ¿Y te quedaste tirándole suelo? Se mató el queto y todo, y lo llevamos al pueblo, y bueno, se partió en el pueblo, pero después, cuando nos enfrentamos con los ingleses, ahí andé lo bajaron al Uberger, y entonces yo hago el replegue después, que yo, mi jefe, era subteniente en ese entonces, era mi subteniente, y la Madrid, y entonces, y a Tito Echeverría, que era jefe de grupo, aparte, la mayoría, acá atrás del programa están... Ahora, vos te quedaste solo tirándole a los ingleses, en un momento te quedaste solo, una ametralladora, una más. Lo que pasa es que éramos un montón, que si no me quedaban, nosotros nos mataban como perros de atrás. Uno sí o sí se tenía que quedar. Uno sí o sí se tenía que quedar. Después, porque hay frases ahí, te quedaste solo, y le dijiste un par de amigos tuyos, de compañeros, vayan ustedes, que tienen familia. Ya, yo en ese momento no pensé en nada, sino que lo primero que pensé, en mi compañero que cayó, y en los padres esos, que ellos ya tenían familia, igual que Vito Echeverría y todo, y yo de soltero, yo preferí que ellos se fueran, y me quedaba yo. Vos preferiste que se vayan los casados y que eran padres, vos estabas soltero, no tenías... Yo prefiero, él cuidaba de la espalda a ellos. Me regaba mi vida, yo sé que me regaba mi vida, pero si no los quedaban, los mataban nosotros como perros de atrás. Y te quedaste cubriéndolos. Entonces yo me quedé descubriendo con la ametralladora en diferentes lugares, porque me daban tres veces por muerto, las tres veces aparecí en diferentes lugares. Hasta que estuve en Montelondo, me junté con una infantería marina, con una infante marina, que era un, no sé si era teniente, teniente primero. Hicimos un repeche y había que estaban tirando, había unos ingleses que estaban tirando tiros, y vamos y los remamos, y había más o menos como 50 soldados atrás de nosotros, y con el teniente este lo hicimos casapar ahí, y nosotros avanzamos los dos. Cuando avanzamos los dos me dice, soldado, fíjense, y sabéis quién son. Cuando me adelanto yo solo, para adelante, para fijarme, eran ingleses que estaban tirando tiros y estaban sentados así rodeados, como estábamos nosotros así sentados, y estaban tomando whisky. ¿Y qué hiciste? El teniente este agarró, le digo a mi teniente, no son los nuestros, son ingleses. Entonces agarraba y le baja uno que estaba ahí de guardia de ellos, y después qué hace, se acerca, dice, vos apoyame con la MAC, que yo le voy a tirar una granada a mano. Bueno, la granada, en sí, son 5 segundos. Claro. Y bueno, tiene que ser 3 segundos para que explote. Vos lo tirás y en 5 segundos lo tirás y no te explota, pero si vos lo tirás en 3 segundos, al caer, explota. Entonces no le dio el lugar ese. Porque cuando cayó la granada, la tiró así como acá al medio, y así como cayó la granada, la tiraron para el mismo lugar. Yo para mí, el teniente ese, está muerto. Para mí. Pero para mi jefe no. Algún día, no sé, hoy hace 30 años, y no la he visto. ¿Y vos? La historia que cuenta Oscar ocurrió de la siguiente manera. Cuando recibimos la orden en la compañía Nácar del batallón de infantería de Marina 5 de reforzar un flanco en la última noche del 3 al 14 de junio, la cuarta sección de la compañía Nácar, la del teniente Vázquez, estaba empeñada en combate contra la compañía flanco izquierdo de los guardias escoceses. Esa compañía finalmente lo sobrepasa, los toma prisioneros a los pocos que sobreviven, entre ellos al propio Vázquez. Muere el subteniente Silva y mueren varios soldados más, cuatro correntinos de la sección de Silva y varios soldados de la sección de Vázquez. Finalmente lo sobrepasan y nosotros chocamos justo cuando estaban haciendo la cumbre del Tamble, ya en la madrugada del 14 de junio, el relevo de la compañía flanco izquierdo del mayor Kisly con la compañía flanco derecho de la mayor Price. Justo ahí aparecemos nosotros. Como la situación era confusa, me adelanto con el soldado Arrúa, Poltroñeri queda un poco más a la derecha de donde estábamos nosotros, y efectivamente caímos en medio de donde estaban los británicos. Ahí disparo una granada de fusil, un PDF, que es lo que cuenta Oscar, con la intención de ganar tiempo y reunirme con mi gente, porque mi acto había sido temerario y había dejado a la gente sola. ¿Le dejás cuántos ingleses había, más o menos? No, en ese sector había 5 ingleses, estarían a unos 30 o 40 metros nuestros, por lo cual el proyectil de fusil no se llega a armar, explota, escucho los gritos, la gente que cae, y obviamente corro para reunirme con la gente. En esa interina aparece, a quien se refiere Oscar Poltroñeri, es el guardiamarina Miño, que era jefe de la sección ingenieros de los infantes de Marina, que está vivo, por supuesto. En ese momento, replegamos, lo mando al soldado Marcelo Diciulo, que era mi radiooperador. A él. Le pido que vaya... Vas vos, Marcelo. Va Marcelo. Había una gran confusión de disparos, de arriba, de abajo, de los costados, y yo necesitaba clarificar quién era propia trope y quién no, porque yo era en la oscuridad de la noche, no había reconocido durante el día, así que... Perdóname, todo eso de las balas, sigo presentando, ¿no? ¿Las balas cómo se ven? ¿Se ven, se ven, se sienten y se ven las trazantes, se ven...? Las trazantes te pasan, vos las sentís, las ves, te parece que van en cámara lenta, ves el fogonazo de los lanzacuetes que te buscan, ves el fogonazo cuando viene a explotar cerca tuyo, hasta tenés tiempo de agacharte. ¿Tenés tiempo de agacharte? Tenés tiempo de agacharte, vos... Es como un teatro surrealista, vos tenés las explosiones de la artillería, el piso que tiembla, el sonido de las bengalas que es muy lubre cuando vienen bajando del cielo, que te buscan iluminar a vos para las ametralladoras enemigas, tenés las municiones trazantes que a su vez rebotan contra las piedras y levantan piedras que también hacen ruido. O sea, te tiran una bengala, te iluminan y cuando te encuentra el antiaéreo te tira. El lanzacuete, los morteros y las ametralladoras, que es el arma más importante que tiene una fracción, te abren el fuego a vos, te están iluminando a vos. Esto que cuenta Oscar es efectivamente así, en esa acción caen heridos dos británicos, yo hasta el año pasado creí que los había matado, eran dos suboficiales de la compañía Flanco Derecho, me enteré el año pasado que estaban vivos para alegría mía, y cenizas de combate de Montetambla. Pero escuchás lo que decís, para alegría tuya. Son hermanos de la guerra. Son hermanos de la guerra. Los soldados somos hermanos de la guerra, no somos enemigos. Vos pensaste que los habías matado. Estaba convencido. Con tu pdf, con tu pdf. ¿El pdf qué es? Es una especie de... Es una granada de fusil, es un doble efecto fragmentario, es básicamente antitanque y para cazamatas de ametralladoras. Todos teníamos dos. ¿Y qué pasó? ¿Y quién tira la granada? La granada tiro yo. Ajá. Y finalmente, ¿qué pasó? Yo me reúno con mi gente, y ahí empieza el combate de Montetamblau, donde como bien relata Oscar, cae el soldado Ori Berger, que no caen dos hermanas, sino que caen Montetamblau, y caen varios soldados de mi sección, que si querés durante el programa te voy contando cómo fueron los combates. Porque recién estamos empezando. Quiero también mandar un saludo a Lautaro Jiménez, que está en Neuquén, ¿no? Un gran amigo, segundo comandante de la brigada de montañas. Que ha venido también. Te quiero decir que le mandé un saludo a la gente de Salta, que lo están mirando. ¿De Salta? Sí, de Salta lo están mirando en este momento, lo están mirando. Un saludo para ellos, que lo están acá, con mi gente, con la Madrid. Está ya el Teniente Coronel, que estaba con nosotros en Campo de Mayo, lo está mirando allá de Salta. Le mandamos un abrazo muy grande. Sigo presentando. Atención que nos vamos acercando hacia ese costado. Recién estamos empezando la presentación, ahora hay tapes, hay de todo. Carabajal, ¿cómo te va, querido? Muy bien, muy bien. Presentate y contale a la gente toda argentina que está del otro lado viendo, homenajeando, grabando el programa, reconociéndolos. ¿Qué hiciste en la guerra? ¿Cuál fue tu tarea? Hice bastante menos de lo que hicieron mis otros compañeros. Volar. ¿Vos volaste? Me ha tocado, por esas cosas del destino, hacer mi primer vuelo. Yo volaba Hércules C-130, ya tenía varios años en ese avión. Hicimos el primer vuelo y después me ha tocado hacer todo tipo de vuelo que hizo el Hércules. Desde reabastecimiento, traslado de material, los vuelos locos. Y por esas cosas del destino, donde conozco bien a Nicolás también, hice el 13 de junio de la noche que nos ordenaban hacer una misión, entramos, aterrizamos y no podíamos salir. Y a una hora de Borcher, que el Capitán Borcher, dice, no, habíamos abandonado el avión también esa noche, sí, pero dejarle un avión, un Hércules, ahí nos dimos cuenta realmente de lo que estaba pasando. Claro. Usted, los Hércules, para que tengan en cuenta, en una guerra el abastecimiento es absolutamente clave. Y está Carabajal aquí, y a su izquierda, de Carabajal, lo estamos presentando la noche, Freddy Cano. Freddy Cano, que tiene un libro, tiene varios libros, pero este libro que yo tengo aquí, que está, hay que comprarlo este libro, se llama Recuerdos Transporteros. ¿Saben quién es Freddy Cano? Freddy Cano fue el jefe de, no sé cómo llamarlo, División Aerotransportada, ¿cómo se le llama? No, el jefe de los Hércules. El jefe de los Hércules. O sea, todos los Hércules, Freddy, o sea, estaban a tu cargo. Todos los aviones, las chanchas que le llamamos, estaban a tu cargo, Freddy. Exactamente, nueve Hércules. Nueve Hércules a tu cargo. Siete transporteros, siete aviones de transporte, y dos casi 130, que son aquellos que sirven para trasvasar combustible a los aviones de combate en vuelo. O sea, ustedes muchachos, los miro a ustedes dos, ¿no? A Freddy y a Carabajal. Ustedes, Cano y Carabajal, son los que contaba Casanseo el viernes, los locos que iban en el Hércules a 10 metros del agua. Así es, porque era la única forma de volar debajo del lóbulo de radar. Por arriba de los 10 metros, esto de noche, por supuesto. O sea, que tengo enfrente mis ojos a los tipos que viajaban o volaban los hércules. Los llamados murciélagos. Ustedes son los murciélagos que volaban los Hércules y que el agua de la zona les pegaba contra el parabrisas. Exactamente. Son ustedes, muchachos. Todos nosotros, sí. Más aún, si me permite. Sí, claro. Freddy Cano acá era mi jefe, por supuesto. La Fuerza Aérea Argentina, yo siempre digo que es una familia y somos así, ¿no? Y nos preparan para eso. Yo siempre dije que no tenía a cargo los aviones. En realidad, él tenía a cargo y se ocupaba de la gente, de toda la tripulación. Ese es el cargo que tenía él de traernos de vuelta vivos. Casanseo me dijo recién de Cano, muchachos, que Alfredo, que Freddy jamás en su vida hizo una misión, tomando una misión sin haberla cumplido adelante, ¿no? Exactamente. ¿Eh, Nicolás? Primero probaba él. Era el que iba a la frente primero. Bueno, dio la casualidad de que así fuese. Pero, evidentemente, tuve suerte y salvo un par de cosas en las cuales no estuve, en una de ellas el abastecimiento de Bufgrín. ¿Qué pasó ahí, Freddy? Ahí pasó que yo estaba de licencia. Había pasado a cumplir otra tarea y, bueno, fue el 19 de mayo. Eso. El 20, nosotros, mi tripulación y yo, hicimos lanzamiento de carga en Bahía Fox, es decir, en la isla Gran Malvina. Sí. Al día siguiente se llenó de aviones y, bueno, empezó realmente la guerra aérea en serio. Antes habíamos tenido algunos encontronazos a partir del primero de mayo. Pero, ¿quién los cuidaba a ustedes cuando viajaban, cuando volaban a 10 metros del agua o cuando tenían que aterrizar una pista? ¿Los cuidaban los cazas? No, no. No, no nos cuidaba nadie. Nadie. Este era Dios. Dios y los ángeles. Dios y los ángeles. Dios y los ángeles. Dios y los ángeles y, decimos en Fuerza Aérea, Dios es aeronáutico. ¿Y derribaron algún Hércules? Sí, derribaron el primero de junio, derribaron el sexto Hércules que estaba haciendo marcación de blancos, que era una tarea en realidad que se cumplió hasta el 12 de mayo por parte de los Neptun, que eran unos cuatrimotores de la Armada. Salieron fuera de servicio porque ya estaban demasiado viejos y entonces alguien decidió que el Hércules iba a ser quien lo iba a reemplazar. Les puedo asegurar, le pusimos locos porque no había cosa más riesgosa que esa. ¿Era una locura? Era una locura porque obviamente nosotros pasábamos a 10 metros del agua. Eso no lo puedo entender, Freddy, perdón, porque falta presentar la mesa y ahora empezamos el programa. ¿Cómo volaban a 10 metros del agua, Freddy y Carabajal, en representación de tantos pilotos que deben estar viendo el programa en toda la República Argentina? Y tantos pilotos que no son ni siquiera pilotos militares que deben estar pensando, pero es una locura. Un Hércules a 10 metros del agua de noche. Digo, ¿cómo hacían, Freddy? Explícamelo. Bueno, la única forma era estar por debajo del lóbulo del radar. Del lóbulo del radar. Pero la referencia, ¿cuál es la referencia? No había otra cosa que esa. Se ponía, por supuesto, teníamos un radar altímetro que poníamos casualmente en 8 o 10 metros y teníamos que volar con eso, tratar de volar apagados. ¿Apagados a qué te refería? A pagar, digamos, para estar cerca de los 10 metros. Ahora, una pregunta, Freddy. ¿Alguna vez en la historia de la aviación alguien voló a 10 metros en distintos viajes con un Hércules? De guerra no. ¿De guerra no? De guerra no. Los americanos, que tuvieron su primera experiencia importante en Vietnam, volaban, está bien, no volaban como nosotros sobre el mar, pero ellos volaban a 500 pies, es decir, 150 metros de noche y a 1000 pies, 300 metros de día. ¿Sobre qué? Sobre el enemigo, con lo cual se comían unos cuantos misilazos, obviamente. A nosotros, el Hércules que perdimos, lo perdimos porque ya nos habían tomado la mano. Ya les habían tomado la mano. Sí, claro. ¿Quién los bajó? ¿Un avión o antiaéreo? No, no, según dicen, lo pescó una fragata. Hay otra versión que dice que habían puesto uno en las Islas Salvajes o Cebaldes, lo digo en castellano. Sí. Que son unos peñascos que están al oeste todavía de la Gran Malvina. Me han dicho que ahí habían puesto uno, no se sabe. Contame tu nombre, tu apellido, contar a la gente y tu historia de la guerra. ¿Qué tal, Ali? ¿Cómo te iba? Buenas noches. ¿Qué tal? Mirá, Marcos de Riz es mi nombre, llegué a las Islas. Estuvimos hablando de vos el viernes también. Me enteré, me enteré y bueno, fueron una sucesión de llamados. ¿Sos médico vos? Yo soy médico, sí, soy médico ya hace 20 y pico de años. Sí. Pero cuando llegué a las Malvinas, no, no era médico, yo llegué como soldado. Sí. Había terminado el servicio militar hace unos meses en La Plata, yo llegué a las Islas con el Regimiento 7. ¿Como soldado? Como soldado, soldado. ¿Y dónde combatiste, Marcos? Estábamos en Puerto Argentino con la compañía Comando, en un grupo separado, ahí en el Guariales Ruiz, con otros 7 compañeros que nos habían, digamos, mandado a una avanzada, hacia el este. Bueno, todo el ataque fue por el otro lado, pero bueno, ese es otro tema. Así que bueno, la idea era que llegamos a las Malvinas el día 9 de abril, junto con el Regimiento y la compañía Comando. Permanecimos hasta pasada la rendición. Y bueno, la función era de soldado, soldado conscripto, recientemente, digamos, dado de baja. ¿Qué era tenías? Y he reincorporado, 19 años. 19 años. ¿Con cuánto de instrucción encima? No, meses, días. Días cuando uno... A mí me había tocado el servicio militar en el mismo Regimiento en el año 81. Yo estuve en el Regimiento desde marzo hasta fin del 81, soy dado de baja y luego reincorporado. Y la instrucción que tuvimos fue la instrucción durante, digamos, el servicio militar propiamente dicho, fueron los primeros meses, mes y pico, en el campo. Yo creo que quiero de ustedes, muchachos, esta noche es, por supuesto, homenajearlos, vamos a charlar ahora sí, le voy a ver a Nicolás, Esteban, por favor, que me ayuden, que nos ayuden a Coquito, a Pablo. Vamos a ver algunas imágenes. Y quiero empezar a preguntarle cosas, que tal vez se pregunta a la gente del otro lado. Muchas veces hablamos de los pozos, los pozos de zorro, ¿no? Y leemos, y estaban los muchachos en un pozo, y vemos imágenes, fotos. No sé, si Ledesma, si la Madrid, no sé quién quiere contarme. ¿Qué era un pozo de zorro? ¿Cómo se hacía el pozo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? A ver, ¿no había otro lugar para esconderse? ¿Quién me lo quiere contar? No sé, ¿me lo querés contar vos? Hay una... Es decir, nosotros cuando desembarcamos, y fue el 2 de abril, vamos hacia la zona de Darwin-Guzgrín, en la Isla de los Estados. Llegamos el 4 de abril, y tomamos la posesión de Guzgrín, pero sin siquiera disparar un disparo, ya que estaba rendido. Andaban los Land Rover con las banderas de rendición. Sí. Nosotros tomamos posesión de la casa escuela de Darwin, la que se ve en todas las fotos, la casa de Tres Alas, esa casa roja, ahí estábamos hasta el 1 de mayo. No obstante, yo te cuento que mientras cumplíamos ciertas tareas, se fueron cavando las trincheras como la defensa primaria de esa zona. Y que algunas, algunas, era cavar, quebrotar el agua, y algunas las tuvieron que hacer con explosivos. Hacer los agujeros con explosivos. Hacer los agujeros con explosivos. Pero pará, vos cavabas el piso de la isla y salía agua. Vos sacabas la turba, los 30 centímetros de turba, tenías arcilla, y después tenías piedra. Con tu palita, o sea, cada soldado con una pala, con la pala a zapato. Sí, sacabas el agujero y ahí salía agua abajo. Ahí salía agua. Sí. Es decir, yo viví en una trinchera a partir del 1 de mayo. Vos viviste en una trinchera. Viví en una trinchera. ¿Cómo era una trinchera? Agotame cómo era de grande una trinchera. ¿Cuánto tiene que medir una trinchera? No, no hay. Nada. Una medida. ¿Para qué entres vos, nada más? Y yo estaba sentado y a veces teníamos el agua hasta mitad de pierna. Que muchas veces hacías guardia apoyado en la misma trinchera, porque si sabías que si te tirabas los pies abajo estaba lleno de agua cuando iba lloviendo. Perdón, guarda que se escucha todo. Debe tener un micrófono. Y el frío, me imagino, estaría adentro, más el agua, era terrible. Sí, tratamos de evitarlo. Lo que sí habíamos hecho nosotros era una especie de sarcófago que tenía como existente, un sarcófago, porque eran dos puertas y una chapa. Y ahí podíamos dormir cuando, si no, despertaba el frío. Yo viví de esa manera 28 días hasta que marché hacia la colina de Darwin, donde se desarrolla el combate. Contame el primer día, y Nicolás, ayúdame, y ahora empezamos también con la historia de los muchachos de acá. Contame el primer día que entras en combate, el primer día que disparás el primer tiro y que del otro lado viene el primer tiro. O los primeros cañonazos, porque me imagino que en la isla, el que, a ver, le digo al otro lado, agarren, pongan en internet y busquen la fisonomía del terreno de Malvinas. Y se van a sorprender, es pasto muy cortito, turba, y hay algunos montes, y después el agua. Me imagino que ahí estaban las fragatas y bombardeaban todo el tiempo, ¿no? O sea, soportar el cañoneo constante. Sí, el bautismo de fuego es el primero de mayo. Es decir, el bautismo de fuego que recibimos nosotros es el bombardeo del aeródromo de Puerto Santiago, que se llamaba en ese momento. Contame cómo lo viviste vos. Detalles de un chico que eras vos, o de un pibe, un combatiente, un soldado. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te acordás? El primero de mayo fue una sensación totalmente distinta, una dimensión totalmente distinta, ya que nosotros nos sacan aproximadamente a las 6 de la mañana con una alerta roja hacia la zona de las trincheras. Sí. Porque se había, habían visto movimientos y existía la posibilidad de un ataque aéreo. Sí. A eso alrededor de las 8 y media, 9 de la mañana, ya un poco más relajado, no había pasado nada, yo me pongo a mirar hacia el lado del aeropuerto, que lo tenía a mi espalda, porque, es decir, mi posición estaba bien al frente del Istmo, del Darwin, tenía que cruzar el puentecito que está ahí en Darwin de la escuela, hacia esa colina. Ajá. Yo la tenía al frente y el aeródromo estaba a mi espalda. Ajá. Yo me doy vuelta y miro, y cuando estoy mirando, veo tres aviones que aparecen. ¿De golpe? De golpe, esquivando las colinas, me aparecen detrás de las colinas. Yo no entendía qué pasaba. ¿Vos te diste cuenta enseguida que esos aviones no eran nuestros? Yo me di cuenta cuando empezaron a explotar las bombas, las belugas, es decir, yo miraba todo y no lo podía creer. Una película. Es una película, con un compañero mío, es como en el cine, es como en el cine lo que nos está pasando, es decir, fui testigo, pero privilegiado, salvando la distancia, un testigo privilegiado del primer ataque, del primer bombardeo que sufre la base naval Cóndor, creo que se llamaba así, la base naval Cóndor, que estaba sentada ahí en la zona de Darwin, y donde pierden la vida mucha gente de Fuerza Aérea, e incluso ellos logran darle a un depósito de municiones, y eso estuvo ardiendo y explotando durante más de 12 horas. Qué barro. ¿Qué me decías, Nicolás? ¿Querías agregar algo? Porque en ese ataque murió el piloto de Pucará, Daniel Huckick, y ocho mecánicos de la Fuerza Aérea. Fueron bajas muy dolorosas. Sí, fueron nueve bajas el primero de mayo, así como para comenzar a... Como para decir, bienvenidos a esto de la guerra. Bienvenidos a esto de la guerra, sí. La sinfonía de la guerra con todas sus dimensiones tuvo ese comienzo para mí. Hermano, yo te quiero preguntar, y no sé a cada uno de ustedes, yo no sé si la palabra miedo les entra en algún vocabulario cuando están ahí, porque estaban ahí, pero vos, ¿qué te pasó en ese momento? Porque vos me estás diciendo, vi tres aviones y de golpe empezaron a caer las bombas, empezaron a explotar, diez muertos, nueve muertos. Digo, te mirabas con tus compañeros, esto es como una película, pero estabas ahí, pendejo, y estabas ahí. Digo, ¿qué te pasó interiormente? Digo, ¿te agarró algo de miedo o estabas ya como curado el hecho de estar ahí? No, no, no. Miedo no. Es decir, yo la única vez que te confieso que sentí miedo fue después del combate, cuando estaba vos acá abajo, que me habían pegado semejante paliza a los ingleses y tenía un fusil en la nuca. Ahí fue el único momento que sentí miedo y dije, y este fue así, textual, lo que pensé, la puta madre. Pasar todo esto para que me peguen un tiro en la nuca es lo peor. Y no morirán en combate. Por haber matado a Jones. Perdón, Nico, porque es interesante contar esto. No morirán en combate. Ledesma mata, ¿a quién mata? Al teniente coronel Jones, al jefe de paracaidistas. ¿Cómo lo matás? Fue después del combate, es decir, durante el combate, que dura aproximadamente de cuatro, cuatro horas y media, cuando ya ha entrado el día, que nosotros habíamos repelido el ataque de los ingleses, una de las cosas que siempre se tuvo en cuenta es que ellos cuando salen, después de San Carlos, después de tomar cabecera de playa, dicen, por el 27, el 27 vamos a estar tomando el té en Guzgrín. Entonces, era el 28 y ellos estaban retrasados, estaban siendo repelidos y los ingleses estaban muy nerviosos, estaban muy preocupados porque el objetivo es de ellas, decir, vamos a tomar el té en Darwin el 27, Es como el boxeador que dice, en el cuarto lo tiró y ahí ya está con el sexto. Y si venía el 12, viste, y no se había caído. En un momento del combate, cuando dos sargentos ayudantes del regimiento 12 de infantería de corrientes que estaban ahí, que ya habían soportado toda la noche el asedio inglés, es decir, de las bombas, las bengalas, las trazadoras, que a mí, y esto no es poético, esto es real, me cabe acotar que las trazantes sentías el calor en la oreja, porque nosotros nos agarraron cuando comienza el combate, totalmente a descubierto, y nosotros sentimos... El calor de las balas. El calor de las balas que te rozaban las orejas. Entonces nosotros estamos a descubierto, cuando logramos tomar posición, y comenzamos a disparar, que acá hay una historia que nunca la conté, pero, es decir, tiene que ver, es decir, con la guerra, pero tiene también que ver de cómo uno reacciona en esos momentos. Mi abastecedor tenía la caja de 600 municiones detrás mío, los dos estábamos boca abajo. Entonces Osvaldo, Osvaldo Pequio, le digo, tirame las municiones, y dice, no puedo, me van a matar. Entonces yo le cargué la pistola y le dije, tirame las municiones, hijo de puta, o te mato yo. Sentí en mis pies que me golpeó la caja de municiones. Entonces yo puedo contestar el fuego y podemos arrastrarnos hacia la posición que más cerca teníamos, porque esa fue la orden que recibimos. Es decir, no me quiero salir de esto porque tiempo después viene y sigo siendo, y me sigo comunicando con mi hermano, que es Osvaldo Pequio, y me dice, si vos no me decías eso, me mataban los ingleses. Le apuntaste y le dijiste, dame las balas porque te mato yo. Y dame las municiones o te mato yo. Y gracias a eso, sí que para ahí uno lo puede tomar con una reacción demencial, pero era absolutamente necesario, porque todo el que está acá sabe que si vos entras en pánico, sos más peligroso que un enemigo. Entonces cuando yo me puedo arrastrar hacia esa posición, que me arrastro junto a Néstor Guricapán, a Guillermo Guricapán, perdón, y a Jorge Testoni, y empiezo a abatir la zona con mi ametralladora, ellos entran a tomar posiciones y entran a disminuir un poco los embates. ¿Qué ametralladora tenías? Una mag. Una mag. Una mag. Y con eso empezamos a repeler el avance inglés. Las bajas que sufrimos fueron generalmente al comienzo del combate, cuando nos agarra a todos fuera de los pozos, fuera de las trincheras. Inclusive luego me entero que ellos sabían incluso que los oficiales argentinos gesticulaban mucho, entonces buscaban a quien estaba parado y gesticulando para abatirlo, cosa que ocurrió con el teniente Esteves. Los francotiradores de ellos buscaban los que gesticulaban. Sí, ellos mismos me lo dijeron, que sabían que el oficial es argentino, el que daba las órdenes siempre iba a estar parado gesticulando y dando directivas. Y que los comandos argentinos no usaban casco, sino que usaban boinas. ¿Y buscaban abatir comandos o oficiales? Buscaban abatir comandos y oficiales. Ya ha entrado el combate y después de que nosotros no pudimos ni asomar la cabeza debido a la gran cantidad de fuego de artillería, de bazooka que ellos nos daban, de obúes, que incluso escuchábamos y sentíamos la onda calórica, porque ahí en medio metro del pozo batían la zona. Yo se me había tramado la mag y estos sargentos con una pinza la destraban porque se había trabado un pedazo de una vaina en la uña extractora, Apóltro. ¿Viste que la uña extractora de esa? Entonces disparaba una sola vez y se encajaba. Entonces cuando logran destrabarla, yo veo a mi izquierda a unos escasos 35 o 40 metros. No sé quién acá dijo que el combate cuerpo a cuerpo era a 200 metros, entonces a 300 metros ya nosotros los tenemos a 50. Con más razón, ¿no? Y veo que alguien viene con la ametralladora de asalto, porque eso me queda muy grabado, venía en la mano corriendo, y se le aparece por detrás a un pozo que yo tenía en forma... Es decir, a mi vista estaba atravesado a mi frente, que eran dos soldados del Regimiento 12 que ya se habían agotado sus municiones, habían agotado todo, y miraban a ese inglés con una cara de terror impresionante. Yo cuando veo eso, le disparo. ¿Con tu ametralladora? Con mi ametralladora. El inglés cae con sus pies mirándome, y yo escucho que grita y se manoté el cinturón. Lo único que pienso es que está buscando una granada para tirárselo a ellos. Entonces, sí, levanto la mag, apunto, y cuando le hago la segunda descarga, veo que se queda quieto. ¡Bravo! ¡Qué barro! ¡Bravo! ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¡Qué barro! Le disparás con la mag, allí, al tipo. ¿Y? Bueno, después, es decir, las bajas que ocasionó mi mag fueron muchas. Una de las cosas que queda en la historia, y como parte quizás graciosa, es que en un momento, los ingleses atacan y tiran bombas de humo para avanzar sobre las posiciones, con tanta mala suerte que les cambia el viento y quedan todos regalados arriba de la colina. Y yo, mi asistente, me mira, y yo veo uno que tenía una radio. Sí. Entonces, también le apunto, y veo que cayó, pero en forma planchada, creo yo, pesadamente. Sí. Entonces, él me dice, ¿viste cómo cayó ese negrito, hijo de puta? ¡Qué barro! Vos calcula, Alejandro, que lo que él está contando es la elite del ejército británico. O sea, el batallón de paracaidistas 2 era de las fuerzas elite de la NATO en ese momento y era de los mejores ejércitos del mundo. Contame, contame eso. ¿Contra quién peleaba él en ese caso? ¿Ustedes? Él peleaba contra... Era una... Había parte del regimiento 12, parte del regimiento 25, que es donde estaba la sección de él, que era la del Juanjo Gómez Centurión, entran en combate contra un batallón completo de... De la de Toto Esteves, y Juanjo se queda en... Se replega antes. Cuando atacan los paracaidistas, descubren que lo que ellos creían que era muy fácil, que era conquistar Darwin, porque se atacan de día, haciendo los apoyos adecuados, creyendo que éramos un país más bananero de los que muchos que ellos habían atacado y conquistado, descubren que las tropas argentinas, que casi no tenían apoyo de artillería, cosa que es muy importante en la defensa, los frenan. Que son las historias que él te cuenta. En el interior ellos se ven detenidos en el ataque, informan que estaban en situación de peligro porque no podían ni replegarse ni avanzar, les dan más refuerzos, avanzan, los sobrepasan a ellos también, y hay una última fracción, que era de la compañía de él, que era una sección del regimiento de Infantería 8, del subteniente Aliaga, que cae herido junto con un par de soldados cordobeses, incluido un amantallador de amantalladora como él, creo que era el Temburger, si no me equivoco, los obligan a empeñar la reserva. Cuando una fracción emplea la reserva es porque no le queda más nada. Pero los tipos que peleaban, ¿qué eran? ¿Tipos hiper entrenados? ¿Eran elite mundial? Era elite mundial. Mirá, yo creo que los soldados británicos son los mejores del mundo, para mí. Nuestros soldados argentinos pelearon contra los mejores soldados del mundo. Por eso, a veces, cuando alguien peyorativamente llama a un guerrero de Malvinas chico, en realidad no se da cuenta que era chico de la edad, pero era un hombre. Entonces, en realidad lo está ofendiendo. Pero es un lindo, es un buen ejercicio igualmente, sin faltar el respeto. Claro, sí, sí. Es un lindo ejercicio que todos podamos hacer, porque hoy estamos hablando con hombres y la gente, sobre todo yo me imagino a mi hijo de 16 años, que hoy hablamos todo el tiempo de las cosas con mi hija de 19, que los vea usted y vea hombres. El ejercicio también es interesante de poder hacer. que ellos pudieran ver que estos actos heroicos fueron hechos por, no chicos de la palabra... Chicos de edad, claro. Sino muchachos de 18 años con... Yo escuchaba, porque yo soy clase de 64, yo me salvé justito, pero yo escuchaba el relato de él. El mes de instrucción, el famoso mes de instrucción que no te dejaban ver ni a tu mamá ni a tu papá, que era terrible, que todos estábamos esperando para ir a ver a los... Era un mes, Ale, que te tenían ensalado. No era una cosa que salías, has hecho un soldado... O sea, ¿era realmente el Milan contra...? Ahora, este... Ahora, teniendo... Lo digo con el mayor de los recesos. Tienes razón, Apatón. Eso queda graficado. Yo te voy a contar una anécdota que me cuenta el teniente Colorey, Zeynaldín. Cuando estoy con él, que me reencuentro con él después de tantos años, él estaba en Campo de Mar. Era comando, Zeynaldín, ¿no? Era el jefe de los comandos. Era el jefe de los comandos, sí. Sí, estábamos hablando ahí y me dice, vos sabés que cuando atacan y se rinde Puerto Argentino, él va a hablar con Moore y le dice... Y le pide una explicación a Moore por qué no atacó por la zona del aeropuerto, que era la menos armada defensivamente. Entonces, Moore lo mire y le dice, ¿usted está loco, mi teniente coronel? ¿Por qué le dice? Porque nosotros ya combatimos con su grupo de élite, con sus comandos especiales en la zona de Darwin y nosotros sabíamos que acá tienen. También ha sentado todos sus comandos. Entonces, Zeynaldín dijo, comandos no. Son mis guerreros de 18 años. No se le podía creer. Ah, creía que habían combatido contra... Que habían combatido con un grupo de élite ellos. Ah, no te puedo creer. Todo el tiempo creyendo Todo el tiempo creyendo y por eso no atacan por la zona del aeropuerto ahí en Puerto Argentino, ya que la paliza, entre comillas, que le habíamos pegado en lo que fue Darwin, Wood Green, el combate de Camila Crick, todos esos combates que se dan, ellos creían que era todo un grupo de élite que los estaba esperando. ¿Cuándo te diste cuenta, y ahora voy con ustedes muchachos y seguimos, tenemos largo tiempo, gracias a Dios. ¿Cuándo te diste cuenta que habías bajado al jefe de paracaidistas del ejército inglés? Entonces, es decir, para hacer todo esto, cuando pasamos prisioneros, yo veo, porque paso al lado de él, mucha preocupación y algunos que meneaban la cabeza. Yo pensé que era alguien importante, nada más. Es decir, yo jamás, hasta ese momento, sabía quién era. Lo que sí me llama la atención es después, cuando nos pasan detrás de la colina, que nos tienen boca abajo y cuando yo pienso eso, es porque el círculo se entró a cerrar hasta que un inglés me agarró de los pelos y me pegaba y me decía, ¿qué hiciste, pendejo? Es decir, yo tenía lo muy fresco, había salido de la secundaria hace poco, en mi último año de inglés, entonces sabía lo que me decía. Te pegaba y decía, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, pendejo hijo de puta? ¿Qué hiciste? Cosa que yo me callé la boca, digo, porque si yo decir hay en inglés, me sacan hasta el apellido de soltera de mi abuela. Qué barrio. Qué, qué. Ellos nunca supieron que vos fuiste. Los sospecharon, los sospecharon y después, en el fragor de combate, todas esas cosas, se lo olvidaron. Hasta que viene la anécdota con Gómez Centurión que él dice, me parece que bajé uno de estos. Cuando en realidad se comprobó, los histeroides comprobaron que, es decir, el monolito está frente de mi posición donde estaba yo, no había muerto cuatro kilómetros más atrás. El que mata a Gómez Centurión es el teniente Barry que había caído el capitán que era el radiooperador, había caído Jones y el oficial de más alto rango que quedaba del regimiento de paracaidistas era el teniente Barry que también Juanjo lo cuelga de un alambrado de un balazo. ¿Lo cuelga un alambrado? Lo dejó colgado un alambrado de un balazo así simplemente. Porque bien dicen que en la guerra todo vale y ahí nadie supo quién dio la orden o no de disparar porque estaban parlamentando y nadie corrió riesgos. voy de este lado porque tengo a Esteban Tríez a Villegas después vamos a ir con Villagrán con los muchachos con Freddy Cano con Derice es una noche con la Madrid es una noche mágica realmente con los muchachos acá la de ustedes es una historia muy particular ustedes son amigos ahora ¿no? Hermanos Hermanos mirá lo que me dice Esteban hermanos hermanos ¿querés que veamos un tapesito? lo vemos a forma introductoria y vamos a conocer la historia de ellos dos de Villegas que era sargento y vos eras soldado Esteban había salido de dragoneante en la colimba así que entré como cabo de reserva ¿tenemos para ver?